El barrio San Vicente ya cuenta con un nuevo hipermercado que se suma al inaugurado en 2014 el Supermercado Real San Vicente, el que se inauguró hace prácticamente 15 años, el hipermercado lo visitó sobre la avenida José Félix Bogado. El paseo San Vicente fue ideal del mismo arquitecto Tomás Rávanos, propietario y fundador del Grupo Pueblo, que cuenta con locales en Lamparé, Mariano Alonso y Fernando de la Morte.